Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martínez Herrera y vengo a exponerles la gastronomía de la región Caribe. La región Caribe está ubicada en el norte de Colombia. La rica y la gastronomía se debe a los africanos, a los indígenas y a los españoles. En la comida costeña se preparan muchas frituras y es servida en grandes cantidades. La gastronomía es la mezcla de varias culturas, como el queso de Europa, el ají de los indígenas, la berenjena de los árabes y el ñame de los africanos. Los platos típicos son arepa de huevo, arroz con coco, arroz con pollo bocachico, bollo de yuca carimañola, carne desmechada, cazuela de mariscos, chicharrón de pescado, conejo guisado, empanadas, zancocho costeño y muchos postres como la mazamorra y las cocadas. Muchas gracias y los invito a la región Caribe. ¡Que viva la santa Cecilia! ¡Viva la santa Cecilia! ¡Viva la santa Cecilia! ¡Viva la santa Cecilia! ¡Viva la santa Cecilia! Soy Valeria Altaña, de Rado Primero 2 y les voy a hablar de los emblemas de la región Caribe. ¡Viva la santa Cecilia! Es un sombrero típico de las sábanas de la costa Caribe colombiana. La santa Cecilia es la boda de las hojas de palma caña, flecha es símbolo cortural de la nación. El vallenato. La música vallenata hace parte de la música folclórica de la costa Caribe colombiana. Los instrumentos principales son la caja, el acordeón y la huacharacha. La cayena. Las flores son grandes, rojas, firmes, inodoras, humedosas, variedades, han sido creadas con muchos colores. La cumbia. Es un ritmo musical de la región Caribe mezcla las sonidas de la flauta, el millo, la gallita, el huache, las maracas y los tambores. Muchas gracias. ¡Viva Colombia! ¡Buenos días! Mi nombre es Nicolás Castaño Castañeda. Hoy les voy a hablar de mitos y leyendas de la región Caribe. 1. El hombre bufeo. Esta leyenda cuenta la historia de un apuesto joven guerrero que fue condenado por los dioses. Estos, celosos de su belleza varonil, lo convirtieron en un delfín rosa. 2. El hombre bufeo. La leyenda dice que es un hombre que bebe una poción para convertirse en caimán y de esa manera espiar a las niñas bonitas que se acercan a la playa. 3. La madre monte. La madre monte es una mujer elegante que usa musgo y hojas como ropaje. Vive en una jungla densa, se baña en los ríos y causa inundaciones y fuertes tormentas. 4. La leyenda dice que una mujer perdió a sus hijos y desde ese día está en una búsqueda eterna. Se dice que su llanto es terrorífico. Gracias por su atención. ¡Chao! Con una diversa fauna, caimanes y huertinajas, tigrillos, micos, serpientes, bucachicos y guacamayas. La flora de este lugar es exótica y variada. Manglares y arrecifes de mi Colombia dorada. La llanura del Sinú es una gran depresión. Buenapá, ganadería y cultivos de algodón. En los bailes le tenemos ballenato y mapalé, champe y puy, porro y puya, champeta y merecumbé. Se descarta en esta zona la actividad industrial, la promoción del turismo, carbón y gas natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!